Hola, hola. Saludos para todos mis corazones brillantes. Bienvenidos una vez más a Karen Lou Blocks. Recuerden que mi nombre es Karen Lucía y nuestro canal es Karen Lou Blocks. Trata de limpieza, organización, decoración y mi estilo de vida para todos. Hoy estamos celebrando dos ocasiones especiales. Voy a ser la anfitriona de esta celebración. Va a ser el juego de Super Bowl y también el amor y la amistad. Hoy es el gran día donde juega nuestro equipo también, los Forty Nighters de San Francisco. Y también, pues como les digo, yo ya tenía escogido este día para celebrarlo con mi familia, a disfrutar de este día especial. Y me encanta, como les digo, siempre ordenar mi casa, a cuidar esos detalles. Y el día de hoy los quiero invitar a que celebremos un juego y el amor. Así se va a llamar este vlog, ¿verdad? Vamos a disfrutar del juego y el amor. Gain and love. Así le puse yo a este día especial, que me encanta, ¿verdad? Porque aquí en este canal siempre, siempre hay mucho, pero mucho amor y mucho brillo para todos. Y vamos a comenzar de esta manera. Vamos a colocar forma como de rombos o como un diamante, ¿verdad? Más o menos así. Espero se aprecie bien lo que les quiero compartir el día de hoy. Vamos a comenzar así. Vamos a doblar para nuestra mesa. Vamos a ir decorando poco a poco corazones el día de hoy. Miren cómo es. Así ya lo tenemos doblado y vamos a ir de poco a poquito. Lo que vamos a hacer aquí es una hermosa rosa, ¿verdad? Como una florecita, ¿verdad? Para darle ese color a nuestra mesa. Recuerden que me encanta decorar mi mesa para diferentes ocasiones y por supuesto, y por supuesto. El día de hoy no puede ser la excepción, ¿verdad? Miren, aquí vamos a ir doblando poco a poco así, poco a poco enrollando. Miren esto. Miren esto. Hasta lograr una bonita rosa decorativa para nuestra mesa. Recuerden que nuestros espacios deben de estar decorados bonitos, ¿verdad? Para traer las buenas vibras, para disfrutar en familia, para disfrutar con alegría. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Hemos llegado y lo que vamos a hacer es doblar, doblar el final, ¿verdad? Y lo vamos a hacer de esta manera apoyándome aquí porque pues yo también estoy aprendiendo con ustedes, ¿verdad? Esta es como una clase para mí también porque me encanta. Y miren esto. Así quedó la pequeña rosa. Miren qué bonito. Miren qué bonito, mis corazones. Y ahora lo que vamos a hacer es halar. Vamos a halar los pétalos que queden bonitos así, que se abran. Miren cómo queda. Que quede bonito. Los pétalos, miren. Y así va a quedar la rosa. La rosa decorativa para nuestra mesa. Como les digo, nuestros espacios se tienen que decorar. Y miren esto. Así quedó la rosa. Es bonita. Es una manualidad sencilla, económica y muy creativa. Aquí se las comparto por si algún día celebran algo que es alusivo con flores, ¿verdad? Pues el amor y la amistad siempre incluye flores, rosas, ¿verdad? Siempre lo he dicho en blogs anteriores y pues esta no es la sección. Tienen que haber rosas. Y continuamos, corazones. Bueno, primero, antes de pasar a nuestro comedor, me encantaría presentarles la idea por aquí de cómo vamos a tener decorada nuestra mesa, nuestro comedor para el día de hoy, que celebramos el Super Bowl y también el amor y la amistad. Todo se me unió, ¿verdad? En un solo día. Miren qué bonito. Sin pedirlo, se unió. Y a continuación les voy a presentar mi idea, lo que se me vino a mi imaginación, a mi creatividad de cómo vamos a decorar nuestra mesa. Primero que todo, estoy usando estas placemats de color rosado suave. También vamos a poner un plato blanco. Miren qué bonito. Así, un plato blanco. Recuerden que una vajilla blanca siempre es muy necesaria porque es muy versátil, ¿verdad? Siempre, siempre podemos transformarla con muchos colores y la podemos usar también para diferentes celebraciones. Así que es muy necesario tener una vajilla blanca, ¿verdad? Es muy recomendable. Se los recomiendo a todos. Seguimos con este lindo corazón. Miren, así. Así se va a mirar nuestra mesa. Vamos a tener nuestros cubiertos. Simplemente va a ser el cuchillo y el tenedor de comer, ¿verdad? Normal. No vamos a agregar muchos cubiertos el día de hoy porque no vamos a comer mucho. Es una celebración nada más sencilla, ¿verdad? Y no vamos a comer tanto, ¿verdad? Por eso estamos limitando los cubiertos. Uno y el otro, nada más. Lo que vamos a necesitar porque vamos a comer pasta. Así que ya lo tenemos planeado. Ya sabemos qué es lo que vamos a comer para no llenar, ¿verdad? De cubiertos que no vamos a utilizar. Bueno, nuestra copa. Esta vez va a ser una copa de mimosas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un bar. Un bar de mimosas para todos ustedes y también para nosotros, ¿verdad? Para disfrutar este día especial. Y aquí, por supuesto, a mí me encanta poner siempre un portavasos. Así, por si acaso, ¿verdad? Quieran bajarlo de la servilleta, no manchen el área. Y siempre se pueda mover nuestra bebida donde la llevemos sin manchar las superficies donde estamos sentados. Recuerden que hay que cuidar también. Si somos invitados, no hay que destruir. Hay que cuidar, ¿verdad? Dónde nos sentamos, qué hacemos y con elegancia, ¿verdad? Es muy bonito cuidar los espacios donde estamos disfrutando. Esa es una recomendación más de Karen Lou Blocks para todos ustedes. Ya sea que estén en sus casas, ya sea que estén en la casa de su familia, ya sea que estén en la casa de un amigo, ustedes cuiden. Porque a veces tenemos diferentes texturas como maderas, como granito, y a veces se mancha, ¿verdad? El agua puede llegar a manchar. Entonces, hay que cuidar, hay que cuidar. Y, por supuesto, tenemos los portavasos para poner nuestras bebidas ordenadamente y bonitas. Llegamos al toque final. Lo que les quiero enseñar, ¿verdad? Y lo que va a venir a levantar y hacer el realce a esta decoración de nuestra mesa. Miren qué bonito, corazones. Y así se va a ver. Recuerden que son los pétalos y ustedes van a darlo para donde quieran ponerlo y a donde quiera que se mire. Bueno, aquí se los dejo. De mi propia inspiración, ¿verdad? Para todos ustedes, esta es nuestra decoración para nuestra mesa el día de hoy. Día de Super Bowl y el amor y la amistad para todos ustedes con cariño. Bueno, aquí les quiero compartir un poco, ¿verdad? No totalmente terminada, pero de esta manera va quedando nuestra decoración para el día de hoy. Espero les guste. Espero se motiven. Espero se animen. Que cuando tengan una celebración que sea bonito, que sea agradable llegar a sus hogares, no es algo que tienen que gastar muchísimo dinero, sino un poco de creatividad, ¿verdad? Un poco de tiempo, porque sí hay que tener un poco de tiempo para hacerlo. Y también de que nos guste, de que lo disfrutemos, porque en realidad, les digo de todo corazón, a ustedes, mis corazones brillantes, que a mí me encanta lo que hago. Yo me levanto con una ilusión, ¿verdad? Cuando hay alguna celebración en mi hogar, porque siento que es el momento de crear, es el momento de usar mi imaginación, de hacer conexión con lo que me gusta, ¿verdad? Y así, pues, va quedando, ¿verdad? Pienso que les va a gustar. Es para mi familia. Es para que disfrutemos de un espacio bonito, chic, elegante, limpio, agradable. Es importante. Es importante, corazones, estar en lo limpio. Estar en espacios con color. En estar en espacios que nos motiven cada día a ser mejor. A continuar. Miren, qué hermoso. Bueno, a mí me gusta. Si ustedes tienen otras ideas, por favor, no lo duden de ponerlas en práctica en sus hogares. Bueno, así va quedando. No hemos terminado. Vamos a poner el centro, ¿verdad? Para decorar la bandeja que va en el centro. Y se los enseño muy pronto. Esto es por ahorita. Nuestro comedor para esta hermosa celebración. De Gain and Love. Gain and Love. Super Bowl y amor y amistad. Todo se nos juntó, corazones. Y por supuesto hay que sacarle provecho y celebrar. Bueno, y aquí continuamos en la decoración de nuestro espacio para las bebidas. Nuestro espacio para disfrutar de algo rico, de algo socialmente. Como miran, aquí está ya nuestra horchata para los niños, ¿verdad? Ya la tengo lista. La hizo mi mamá. Le damos aplausos a mi mamá. Gracias por ayudarme. Es una horchata homemade, hecha en casa. Deliciosa, con mucha canela, clavo de olor. Huele deliciosa a muchas especies, ¿verdad? Eso es para todos. La realidad dije para los niños, pero pueden tomar los adultos y los niños. Está deliciosa. Refrescante, ¿verdad? Y nutritiva también, porque es hecha de arroz. Bueno, continuamos, mis corazones. Vamos a darle una pequeña limpieza a esta área, porque es aquí donde vamos a hacer nuestras bebidas. Nuestras bebidas, ¿verdad? Y vamos a colocar esta bandeja blanca aquí. Me encanta esta bandeja porque es de aluminio y nos ayuda a retener el agua, la humedad, ¿verdad? Si usamos, ustedes saben que las bebidas se usan hielo, se usan muchísimas cosas, ¿verdad? Que, como esto que voy a colocar aquí, miren. Si miran, aquí está nuestra primera bebida. Ya la tengo helando, porque tiene que estar ya bastante heladita, ¿verdad? Refrescante. Entonces, vamos a colocar nuestros dos jugos por aquí, por aquí, que es un jugo de guava, miren. Esto lo estuve haciendo y también lo laminé. Miren qué bonito quedó. Guava. Para que nuestros invitados diferencien un jugo del otro y este es el de naranja. Lo que estamos creando el día de hoy es un bar de mimosas, miren. Para este día de juego y amor, juego y amor en friendship. Ajá. Juego, amor y amistad. En este día bonito de juego, amor y amistad. Miren qué lindo se mira. Bueno, también vamos a tener, por aquí, por aquí, otra, otro tipo de bebida que es vino rojo, para los que quieran, ¿verdad? Tener un vino, un vinito rico. Y otra de Freysinet, que es el Cabá, que es para las mimosas, ¿verdad? Vamos a colocarlo por aquí. Pero esta, más que todo, la voy a hacer aquí, de este lado, ¿verdad? Y este lo voy a poner como por aquí, porque a este le voy a dar vuelta para que lo que salga de aquí caiga dentro del zinc, ¿verdad? Y no se pringue nada de aquí. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? También a la hora de decorar. A ver, por el momento vamos a poner unas copas de vino por aquí. O más que todo, por aquí. Como los adultos somos altos y ahí pues están ya puestas las copas de vino con la botella de vino. Y aquí de este lado, nuestro bar de mimosas. Miren lo que estuve haciendo. Gay and Love. Mimosa Bar. Agrega tu cabá favorita de Freysinet. Miren qué bonito. Estos son unos pequeños easels que usan los niños en el daycare. Y miren, me sirvió muchísimo para poner este sign, este rótulo, para nuestro Mimosa Bar. Miren qué bonito. Y esto lo voy a colocar aquí. Miren. Lo voy a colocar aquí atrás. Como les digo, los adultos somos altos y por supuesto vamos a poder leer y apreciar, ¿verdad? Y así se va mirando nuestro jugo de guava, nuestro jugo de naranja. Ok, este tenemos un Freysinet Cabá, que es más dulce, ¿verdad? Que hace la mimosa riquísima. No sé si han probado las mimosas, pero son deliciosas. Es una bebida refrescante, rica, diferente. No lleva muchísimo alcohol. Es bastante social, ¿verdad? Bueno, bastante tranquilo para disfrutar con elegancia, con paz, ¿verdad? Para disfrutar rico, rico corazones, ¿verdad? Sin pasarnos, sin pasarnos. Pues así va quedando. Miren qué bonito. Este es nuestro Game and Love Mimosa Bar. Este es nuestro sign con todas esas bonitas decoraciones. Y vamos a ir agregando poco a poco frutas, así, miren qué bonito, para colocarle a nuestras copas. Las copas están puestas en nuestro comedor. Se recoge su copa. Cada invitado recoge su copa y se viene a hacer su respectiva bebida, ¿verdad? Ahora, vamos a terminar esta idea número dos de esta celebración que la llamé el día de hoy, Game and Love. Juego y amor. Con cariño para todos mis corazones brillantes. Mis Karenlu lovers, suscríbanse. Suscríbanse si andan por ahí. Es totalmente gratis y se llevan muchísimas ideas para tener una buena actitud en su día a día. Con cariño. Bueno, aquí ya tenemos nuestras tres frutas que escogí. Escogí naranja, escogí strawberries o fresas, escogí arándanos o blueberries. Miren, y lo tenemos aquí con estas decoraciones. Miren qué lindas. Si les gustan, pues estas las estuve ordenando en Temu. Miren qué lindas que están. Súper delicadas y bien bonitas, bien útiles para todo lo que es decoración, ¿verdad? Muy, muy útiles. También voy a estar colocando, como es de la ocasión, ¿verdad? Estos vasos que son de los San Francisco Forty Nighters, que es nuestro equipo, ¿verdad? Aquí los voy a estar poniendo también para que los niños, pues, tomen sus refrescos, su horchata, lo que ellos quieran, ¿verdad? Ya está helada la horchata. Es muy necesario, ¿verdad? Ponerle suficiente hielo para que se hele rico y esté bastante agradable cuando los niños vengan, ¿verdad? Y, bueno, así se mira nuestro bar de Mimosa. Mimosa Bar. Miren, miren, miren. Mimosa Bar. Mimosa Bar. Game and Love. Juego y amor. Espero les guste esta idea. Espero la puedan hacer cuando tengan una reunión familiar y puedan hacer mucho más. Lo que a ustedes en realidad les guste más, ¿verdad? Así que, con cariño, se los comparto. Para todos, suscríbete. Suscríbete. No te vayas sin suscribirte. Te invito a quedarte en esta familia. Es un canal muy variado que trata de limpieza, organización, decoración y mi estilo de vida. Y esta es parte de mi estilo de vida. Bueno, y aquí tenemos ya la versión final de nuestro Mimosa Bar. Miren esto, corazones. Miren qué bonito. Bueno, lo que faltaba. Aquí tenemos aguas. ¿Verdad que no puede faltar? El agua, la horchata, el vino para los que quieran vino, jugo de guayaba o guava, jugo de naranja, el phrasingette, que es el cabá, para nuestras mimosas y las frutitas, ¿verdad? Que se le van a agregar a nuestras mimosas. Este es un lindo bar que hicimos para el día de hoy. Con mucho cariño, con mucho cariño para todos. Karen Lu Vlogs, YouTube. Suscríbete, suscríbete. Y así vamos. Miren cómo vamos con estos riquísimos jelly beans de colores alusivos al día del amor y la amistad. Y también game, o sea, de juego también, ¿verdad? Porque nuestro equipo es rojo, ¿verdad? Vamos a agregar unos cuantos de estos, los Waffer Sticks. Son cositas bastantes económicas que las encontramos en TJ Maxx o Burlington o cualquiera de esas tiendas donde visitamos, ¿verdad? Con frecuencia. Este también costó $5.99. Son como unas trenzas con hierba y saben muy ricas. Me gustan muchísimo porque tienen un toque como de mantequilla y a la vez saladitas. Entonces, lo dulce con lo salado es un contraste. Dulces y saladitos. Me encanta ese contraste en nuestros bocaditos. Entonces, así vamos de poco a poco. Miren cómo se miran. Y continuamos. Bueno, aquí les comparto cómo vamos. Nuestra charcutería, así va. Miren, se me hacen bonitos, pequeñitos, ¿verdad? Adecuados para niños y para grandes. Y así vamos. Miren qué bonitos. Se los voy a levantar para que lo miren. Para que lo miren de diferente ángulo. Miren. Así va de todo un poco. Llevan saladitos y llevan dulces. Y también frutas, ¿verdad? Porque le pusimos una fresa. Miren qué bonito que se mira. Se mira súper bonito. Alusivo al amor y la amistad. Y día de juego. Go Nighters. Bueno, aquí les quiero presentar nuestra tercera idea para este día de juego y amor. Miren qué bonito. Game and love. Miren qué bonito. Esta es nuestra charcutería. La hicimos aquí en casa. Fuimos poco a poco cortando los corazones. Haciendo esas rositas. Miren. Con el salami. Nos quedó súper bonito. Y hay dulces y salados. Eso es lo que me gusta más. Que tenemos dulces y salados. Es una combinación perfecta para los niños. Y también frutas. Porque ahí están, como pueden mirar, las fresas. Así que esto es una gran idea para sus reuniones familiares. Para sus eventos familiares. Es como cumpleaños, bautizos, comunión. Miren qué bonito. Con mucho cariño se los comparto. Y así quedó el resultado final de nuestra charcutería. Suscríbete. No te vayas sin suscribirte. Quédate, quédate. Con mucho cariño. Continuamos, continuamos, corazones, con las cosas ricas. Con los bocadillos salados y dulces. Que están por aquí, por aquí. Que es nuestra deliciosa charcutería. Miren, así nos decoraron este riquísimo y delicioso pastel. Este pastel es otro nivel delicioso. Y miren, también, esta es la cuarta idea. Para que todo luzca bonito. Para que todo luzca ordenado. Todo se mire con otro nivel. Otra cosa, hay que limpiar. Si no limpiamos, no se va a ver bonito. Por más que ustedes intenten, no se va a mirar bonito. Porque los espacios se tienen que limpiar. Se tienen que detallar. Miren esto. Es igual como el aseo personal, ¿verdad? Si nosotros no nos aseamos, no nos arreglamos nuestro cabello, nos maquillamos un poco, nos cogemos nuestro cabello, no nos vamos a ver bien. No, 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 no. Esto es igual. Si no limpiamos, si no se mira que la superficie de esto está limpia, está brillante, está bonito. Esto no se va a ver bonito. No se va a poder ver una cosa agradable, una cosa que se apetezca comer, ¿verdad? Y esta es nuestra cuarta idea. Espero lo tomen en cuenta con cariño, ¿verdad? Son nada más consejos de mi vida real, de mi día a día, ¿verdad? Esto es de mí para todos ustedes. Recuerden que todos tenemos algo lindo que dar, algo lindo que compartir en este mundo y ir dejando ese brío por donde quiera que vayamos. Miren, también esto es parte de nuestro trabajo del día, que es Game and Love, Juego y Amor. Miren, esta es una celebración familiar que vamos a tener el día de hoy. Esta decoración de frutas lleva fresas, arándanos, piña, uvas verdes y naranja con corazones. Corazones, corazones, ahí están ustedes. Recuerden que con mucho cariño les dejo siempre todo lo mejor y les agradezco muchísimo por mirar mis vlogs, por dejarme sus gorditos arriba, por compartirlo, por mirarlo hasta el final, por dejarme un lindo comentario. Recuerden que mi cariño es para ustedes de igual manera como ustedes me lo dan a mí. Yo doy lo que recibo, corazones. Así que con mucho cariño se los comparto. Son ideas de mi inspiración, de lo que me gusta hacer a mí y por supuesto se los comparto a todos ustedes para que nos motivemos juntos, para que crezcamos juntos y para que tengamos un estilo de vida con estilo. Suscríbete, suscríbete, no te vayas sin suscribirte. Quédate en Karenlu Vlogs YouTube. Bueno, así, así, así nos miramos. Miren, así se mira este palacio, corazones, lleno de corazones, lleno de cositas ricas como es nuestro bar de mimosas por ahí. También nuestra decoración, ¿verdad? Para picar y disfrutar de muchas cositas ricas este día de juego y de amor. Y de verdad que les agradezco a todos ustedes porque siempre, siempre, siempre están ahí dejándome sus gorditos arriba, compartiendo mis vlogs, llevándose las ideas, dejándome sus bonitos comentarios que los leo y me encantan, me animan a seguir, a seguir creando y a seguir haciendo lo que hago porque en realidad me encanta y lo hago de corazón para todos ustedes. Bueno, yo ando así, pero si ganan, me coloco la camisa de los 49ers. La tengo lista, la tengo lista. Así que si ganan, pero como este día ya lo tenía designado para el amor y la amistad, por eso pues ando de corazones, miren. Así ando con un bonito corazón para todos ustedes. Espero disfruten este vlog con cariño. Caraloo Vlogs, suscríbete, suscríbete. Bueno, mis corazones, espero que les guste este pequeño vlog de juego y amor. Gracias por mirar. Gracias por estar aquí siempre en este canal que trata de limpieza, organización, decoración y mi estilo de vida para todos ustedes. Con cariño les comparto desde el fondo de mi corazón. Suscríbete si no te has suscrito y como siempre les dejo corazones, corazones y mucho DITER para todos. Bye. Hasta el próximo vlog. Feliz día del amor y la amistad.